Música Que salga el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero es glorear Que salga el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero es glorear Que salga el toro, o una vaca, o un chivito, lo que yo quiero es glorear Música 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 Esto que dice así. ¡Sale! Cuatro, uno, dos. ¡Sale!